Desde Antioquia sale el 60% de las flores que se comercializan en amor y amistad en todo el país. La variedad es la que hace que sean las más apetecidas. Las rosas son la reina, las rosas son muy lindas, mira los lirios también, fujis, gérberas, hay mucha clase de follajes, hay flores muy lindas, actromelias. El crecimiento de ventas en las plazas durante la temporada es casi del triple. En el día normal se podría vender por ahí 200, 300, en ese tiempo más de mil, dos mil flores, puede ser. Las flores en su mayoría provienen del oriente antioqueño en donde hay cerca de 200 fincas productoras.